¡Ey, parcero! ¡Ey, parcero! ¡Ey, parcero! ¡Ey, parcero! ¡Ey, parcero! Desde Medellín ¡Ey, parcero! ¡Ey, parcero! Es leal y echado para adelante Pero cuando rompes esa línea Y la confianza Te puede costar Nico, ¿y cómo ha dado la vuelta a manito? No, papi, ya retiradito de todo eso, juicioso Ya dejé todas esas vueltas atrás Soy enfocado ya en la familia La familia, eso es todo mi hermano Bueno, Camila, como usted se ha portado bien Y le ha sacado buenas notas Le tengo un regalito Bueno, Camila, ya sabe Que la quiero bien juiciosa Sígame sacando buenas notas Yo pues con esos novios Ya sabe que eso no me gusta Listo, no la quiero ver con nadie por ahí Para que no tengamos problemas No, hermanito, usted sabe que yo estoy enfocada en mis estudios ¿Cuál novio puede ir? Bueno, Camila, yo este celular me lo sudé Ya sabe que eso no es de gratis Esto es con todo el esfuerzo que hice para tener este negocio Sacar esto desde cero Luchado, partiéndome el lomo Cargando y descargando Limpiando vidrios Y vea, ya está donde llegamos Así que no la quiero ver desconcentrada Y bien juiciosa con ese estudio Con mucha moral, pues, mi amor Sí, me voy a esforzar mucho más que antes Voy a hacer la mejor Eso es verdad Bueno Se me aporta bien juiciosa Y ya sabe, pues, disfrútenlo bastante Juan, muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Quieta, pues, deme todo lo que tenga Pásame, pues, el celular No, no, es el celular del colegio ¿Qué más tiene ahí? A ver, yo veo No, por favor No No ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, 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 está equivocado conmigo Curso Costa Usted sabe que yo no, hermano Yo tuve un antepasado maluco, hermano Cuando las vueltas con el viejo Pablo Y pagué un canazo Y yo me resocialicé, gracias a Dios Tive la oportunidad de estar aquí con la institución Y créanme, que tengo paz, tranquilidad Una familia hermosa, tal como la tenés vos ¿Qué es lo que te está pasando, hermano? No, te invito a que te salgas de eso Vas por mi mal camino, hermano Papi, cántemelas pues ¿Quiénes fueron los que mataron a mi hermanita? Usted fue el único testigo que había ahí Cuando yo maté a ese chino Entonces necesito que me diga ¿Quiénes fueron los que mataron a mi hermanita? Papi, escupiendo entonces Escupiendo que estoy es que me los lambo Papi, la verdad, soy mi hermano Pero yo le digo todo lo que quiera Pero respetarme la vida Se fue papi, cántelas, cántelas Papi, que esos maricas estoy que me los lambo Papi, la verdad, ellos están allí en la barbería Están parchados Ellos abren las nueve y abren las seis De una, mijo Agradece a que se salvó con Orrea Ah, con que estas tenemos Mi querido Costa Curso Negociando con esos bandidos, ¿no? Ave María, hermano Con razón cambia de carro cada que quiere Cada ocho días cambiando de carro Me tocó denunciarte Qué derraquera Negro, ve acá, échame un cuento ¿Qué fue lo que pasó con este carajito, vale? Con Nico Es lo que pasó con Nico Fue que Nico se puso a estarse botando por allá en la esquina del parque Tú sabes que por ahí andan esas brujas del C Que se quieren meter hace rato para qué hace con la plaza Se metieron Lo pescaron ahí Eso fue lo que pasó Oye, brother A mí no me tienen que estar llamando, hermano Que se murió uno Que se murió otro Entonces ahí brincó también Que mataron una carajita ¿Qué pasó ahí, huevón? Patro, yo le voy a hablar, claro Yo sí le voy a buscar al fulano Y encontré a la loca Y bueno, se murió porque se tenía que morir Yo te me dirá A la próxima de que tú me vuelvas a hablarme así Muchacho, tú te mueres, ¿oíste? Te pasa a ti, vale Tú eres gafo Usted no tiene que estar matando a nadie, hermano Usted me tiene que estar preguntando a mí Aquí el que manda soy yo La decisión es la tomo yo Y se muere quien a mí me dé la gana Lo que usted quiera Te la voy a perder, no? Porque sé que estás dolido por la muerte del carajito ese Pero a la próxima tú y yo nos vamos a arreglar, ¿oíste? Bueno, bueno, bueno Te la voy a dejar pasar porque sé que estás dolido Vamos a cambiar el tema Voy a presentar a alguien Estefanía Ahorita se viene lo de Puerto Rico Se viene lo de Panamá Y se viene lo de Dominicana Estefanía se va a caer en carga de todo Aquí la cuenta ahora me la rinden con ella, ¿estamos? Yo me tengo que ir Sé que es Estefanía a cargo La cuenta me la paran con ella Bueno, muchachos, acá necesitamos Que las cuentas fluyan Y que no hayan malos entendidos Ustedes saben que los malos entendidos Acá se pagan y es con la vida Aquí las decisiones las tomo yo Lo que ustedes quieran hacer Hablan con ella y ella se comunica conmigo No hayan malos entendidos No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no.